Hola Cuchis, bienvenidos otra vez al canal y lo prometido es Euda, les traigo el tutorial de las chivis o los chivis y bueno, lo primero que vamos a necesitar es un antibacterial para mantener las manos limpias, Fimo, de la marca que tú quieras, yo te recomiendo que te compres este que se llama Skulti, pero bueno, que sea mejor el nombre, de los colores que tú vayas a necesitar, pero para mí esta es la mejor, también recomiendo, pero por el acabado después del horno, le voy a quitar el precio para que se pueda leer mejor, y es más barata y es K-Pol, Polyclay, y esta es súper buena, lo que pasa es que es difícil de amasar, pero bueno, y miren, la Skulti es súper suave, Fimo también es buena, pero para mí es muy dura y muy difícil de trabajar, hoy vamos a hacer la chivis de Britney Spears, esta cuando ya fue el estreno de Los Pitufos, es ella que está acá, porque me gustó muchísimo su look, y bueno, ustedes pueden hacer, Dios mío, ustedes pueden hacer las chivis que ustedes quieran, vamos a empezar, obviamente necesitamos una foto de modelo, un mesón limpio, y estos son mis utensilios, esto es un resaltador, pero yo lo uso como rodillito, otro más o menos más flequitos, para hacer contornos y eso, esto para crear detalles, un pincel, pero yo uso esta parte, y un portamina para dibujar también tallos, bien, perfecto, vamos a tomar el, o primero, vamos a tomar una gotita antibacterial y a limpiarnos bien las manos, porque vamos a trabajar con un color claro, que es el color carne, y como pueden ver, se mancha muy fácilmente, como pueden ver aquí, este, ¿cuál es la mejor manera de cortar el fimo? Yo lo corto con una tijera, y lo que vamos a hacer es amasar, amasar, porque como podrán ver, está bien duro el fimo, vamos a amasar, amasar, hasta que se pueda como poner suavecito, ¿vale? Ya está lista la cabeza, la vamos a poner a un lado, vamos a trabajar con el cuerpo, ella tiene un escote, así que eso es lo que tenemos que hacer, vamos a hacer el cuerpo, y es muy fácil de hacer, lo único que vamos a amasar, un poco más de masa de color carne, y vamos a hacer un torso, pero lo vamos a hacer de forma silica. unir el torso y la cabeza, esto chicas no es como la masa francesa, no se añade tan fácilmente, pero lo que vamos a hacer es darle como unos toques, así, con el pincelito o lo que tú tengas, venden las herramientas para esto chicas, pero yo no invertí en ellas, porque como pueden ver, se puede usar cualquiera. Así, aplánenlas, llévenlas hasta abajo, obviamente denle una forma bonita, y tratan de borrar esa línea que une la cabeza y el torso. Y nos va a quedar así. El color azul de su vestido no lo tengo, es un color azulito bien clarito, bien vibrante, vamos a mezclar una parte de azul, con una de blanco, hasta que nos quede. Para hacer el lado del escote, vamos a hacer un gusanito, y lo vamos a aplastar. Y la vamos a cortar lo más delgadito posible y parejito. Y lo vamos a colocar así. Y le vamos a hacer el detalle más pronunciado, así, con el pincel. Chicas, disculpen que no se grabó, pero el cuerpito es muy fácil, hacen una bolita y la vamos unificando y la van dando forma de cuerpito. Eso es todo. Disculpen que no se grabó, de verdad. Para hacerle los detallitos que ella tiene, vamos a usar color negro. Lo vamos a aplastar y vamos a hacer el de la cintura, que son unos cuadritos. ¿Bien? 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 Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a mezclar una porción de amarillo con una porción de este color que se llama tostado. De esta manera, ¿ves? Una porción de amarillo. Ahí está el amarillo, más como Brandon Speer. Vamos a cortar un pedazo y esto es lo que hago yo. Las youtubers normalmente se ponen a hacer pelo por pelo. Pero a mí me gusta hacerlo así. Lo aplasto. Y así como que busco la forma del cabello actual. O sea, o el de la foto obviamente. Ella lo tiene pintado. Y se lo pones así. Y le da forma. Hasta que te guste como se ve. Por ejemplo, yo le voy a aplastar aquí. Y le voy a hacer una carrera. O un picado. No sé como ustedes le digan. Luego con el portamina le hacemos textura de cabello. Así. Y es mucho más fácil. Y a mí me gusta mucho más como se ve. Y como yo me los hago para dijes. Bueno, pues todo lo que le acabo de decir a su chacha. Es todo lo que le acabo de decir a ti. Yo soy un rey. Vamos a poner a ti. Claro que sí. Como para olvidarte. Pero... Exacto, exacto. He tirado a la mitad. He leído de mi rincón de pincis. Estamos haciendo una campaña de sensibilización. Para tratar a las mujeres mujeres. Ah, claro que sí. Es muy bonito. Y con las bocas... Así. Hacemos una argollita. Normal y corriente. Y se la introducimos. Así. Y luego... Con el pincel la sellamos. Y dibujamos... Más... Más textura en el cabello. Ahora la vamos a llevar al horno. Lo ponemos a 350 grados. Ahí dice que son a 180 Fahrenheit. Pero yo lo que hago es... Lo pongo así en un papelito aluminio. Y lo vigilo. Ok, ahora vamos a pintarle los ojitos. Yo uso esta pintura acrílica. Y este pincel. Y es muy sencillo pintarle los ojitos de verdad. Agarramos... Un poquitín de pintura. Un poquitín de pintura. Hacemos un puntito. Y un rabito. Así. Puntita. Y rabito. Así. Para proteger la pintura y darle brillo así bien bonito. Ya que esto va a ir en el cuello o en un llavero o algo así. Y pues tenemos que protegerla. Dale cuantas capas tú quieras. O la puedes dejar así. Como tú prefieres. Puedes echarle también barniz. En mi país vendían una cosa que se llamaba resina. También la de un brillo especial que venden acá. Para este tipo de material. A mí me gusta este. Porque esto me cuesta un dólar. Y me sirve para la resina y para el fin. Para todo. Y ya. Así queda nuestra Britney Spears. Versión pitufo. Versión chibi estilo Patricia. Les voy a mostrar otras chivis que yo he hecho. Hice Pocahontas tradicional. Y la de la número 2 que es de fiesta. Hice Al Novia. Hice Jack Sparrow. Esta es una youtuber. Es un regalo para ella. Ella se llama Lorenitas del canal Lorenitas. Creo que es así. Hice. Esta sirena. Esta es rosada. Y esta es azul. Y estas ya están con su polgante y todo. Hice estas cajas temáticas. Esta es de Pocahontas con la abuela y eso. Y el laguito y eso. Hice la sirenita. Hice la sirenita. Y hice Alicia. Y es para guardar accesorios. También hice este conejo de peluches que hace rato lo quería tener. Y es bastante grande. Entonces por si acaso se los ofrece otro tutorial. Hice esta calaverita con su lacito. Bien fácil. Esto es súper fácil. Hice este Mickey que es una anilla. Este había que pulir los bordes pero no lo hice. Hice este unicornio. Súper brillante. Y por último. Hice este lacito. Que podría ser de Hello Kitty. Pero realmente para mí es un lacito normal. Y bueno chicas. Espero que les haya. Chicas, cuchis, hermosos. Espero que les haya gustado este tutorial. Y si se le ofrecen algo de lo que acaban de ver. Ustedes solo me dicen. Y pues más adelante lo haremos. Chau, chau.